Sí, se ve bueno para practicar. Literalmente lo utilizo para practicar Porque no tengo ningún clan y no puedo andar ahí en modo tryhard ni nada, ¿no? Pero puedo... eso, coger armas Practicar el zigzagueo Que el zigzagueo para eludir balas también es importante en este juego, hijo de puta Manco You fucking suck Men, not even a single shot Not even a single shot Ok, ok, friendly, 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 ok, I will not shoot you